Hola que tal gente como estamos, bienvenidos de vuelta a mi canal, hoy os traigo una ruta de farmío para conseguir un ingrediente culinario exclusivo de Inazuma Se trata de las algas, si no me miréis así, también hay que comer verduritas de vez en cuando, es muy importante para la salud No siempre podemos comer de capricho, así que venga, vamos a ir a buscarlas, salen por la zona de las playas, ya las habréis visto seguramente Como siempre, aprovechar la consonancia de Anemo para desplazarse más rápidamente por el mapa y Rezor o Kaeya o Kazuha para más aguante, ok? Venga, vamos a ello, empecemos pues por la zona de Rito, venimos a la estatua de los 7, miramos hacia la izquierda Y por aquí tenemos las dos primeras Siguiente teleport Nos damos la vuelta Y si no recuerdo mal, aquí había unas 5 o 6, hay bastantes aquí A ver, una, dos, más adelante Tenemos una tercera Por aquí una cuarta Y luego más allá Ah mira, pues si, hay 6 Quinta y sexta Muy bueno este sitio Vamos a movernos ahora aquí Venga, giramos a la izquierda y saltamos Voy a usar el nuevo objeto este de aquí Que no sé cómo se llama, por cierto, pero va bastante bien La verdad, aumenta la velocidad del vuelo un 30%, creo recordar Está bastante chulo, la verdad Lo podéis conseguir en la reputación de Inazuma Es una de sus recompensas Y por aquí tenemos bastantes también, unas 5 Vale, vamos a usar a Jakita Bueno, no le da la gana de meterse bajo el agua Pues bueno, así mismo Ahora Vale, pues ya estaría Vamos a por la siguiente En el teleporte un poco más abajo Tenemos bastantes también Giramos a la izquierda Y vamos a ir a por las que están al norte No vamos a ir a por todas He hecho un filtrado De las que yo considero que son Las que están más cerquita y tal Aquí tenemos 3 Y luego más adelante Tenemos una cuarta Por aquí también hay unas cuantas Pero están ya más lejos Vamos a volver aquí Giramos a la derecha Y vamos a empezar por aquí más o menos Hay una que está más allá Pero está bastante lejos Si queréis ir a buscarla podéis ir Pero vaya Yo prefiero empezar desde aquí directamente Buah, qué desastre tú Vale, ahora 3 4 Y falta una 5 Como os digo Hay una sexta Que está por aquí abajo Pero bueno Como queráis Si queréis ir a buscarla Vamos a venir ahora aquí Y detrás de esta tinaja Aquí tenemos una Y la otra está Un poquito más allí Estamos ya en la isla Kanazuka La que está en medio Vamos a la estatua De los siete Y las tenemos Dirección norte Tenemos una Y un poco más allá Tenemos Dos más Vale Cuatro en total Y Venga Vamos a venir ahora A este tp Vamos Dirección Noroeste Aquí tenemos un par También Vale Y ahora ya faltan Estas de aquí Y estas de aquí Vamos a venir Primera por estas Hay muchísimas en esta zona La verdad Si giramos a la derecha Por la parte norte Y ya tenemos Tres Una Dos Tres Vamos a volver por aquí Y vamos a ir hacia el sur ahora Tenemos otras cuatro Dos Tres Y cuatro Están muy sumergidas Estas de aquí No sirve Ir con Ayaka O con Mona Porque si no No las vais a poder atrapar Y luego un poquito más adelante Tenemos otras cuatro Hostia tú No puedo coger esta Ah vale 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 Me ha costado pillar esa última Venga vamos al telecoreste Toca venirse al sudoeste Voy a utilizar el objeto este otra vez Que por cierto se llama Abanico rojo de pluma O abanico de pluma rojo Ahora no me acuerdo Vale por aquí más o menos Lo que no sé es si caemos más deprisa No estoy seguro de eso No me he fijado Ahora que lo pienso Es decir volar Sé que volamos Aquí hay dos por cierto Y un poco más adelante Hay otras dos No Tres perdón Hay tres eh Como iba diciendo Con el abanico Si que volamos un 30% más rápido Pero no sé si al caer Cuando nos dejamos caer Volamos también O sea caemos un 30% más rápido No me he fijado la verdad Pero bueno Vamos a ir aquí adelante Que hay alguna más Pasada las antorchas esta Si por aquí tenemos dos más Si por aquí tenemos dos más Let's go Bueno vamos a ir terminando He hecho un filtrado bastante grande Porque si tenemos que ir a buscarlas todas Nos podemos morir en el intento Vale Entonces aquí quedan Quedan unas cuantas En la isla yashiori Vamos a ir a este TP Nos damos la vuelta Y vamos Por aquí Donde está la grúa esa Pues un poquito antes Aquí tenemos una solo Esta aquí Full autista Y ahora vamos a ir hacia adelante Aquí hay unas cuantas más Dos y tres Vale Esta está bastante hundida también A ver si Le cuesta Mira como le cuesta No puedo No puedo No puedo No me deja ¿Eh gente? What? What? No me deja ¿Eh? No Hay a quita Bueno Pues ahí se queda Vamos a ir al siguiente teleport Nos damos la vuelta Y vamos en dirección este Ayakita ha perdido la vida Intentando Farmearse Una alga Qué triste Vale Pero aquí tenemos Una Dos Aquí hay un montón también ¿Eh? Tres No te me mueras otra vez Ayakita Por favor Y aquí hay un par más ¿Eh? Aquí delante Y eso sería todo chicos Espero que os haya gustado La ruta de farmeo Una suscripción Un like Un comentario Y me apoyan un montón Y nos vemos En la próxima ¡Suscríbete al canal!